María Isabel, durante estos años incluso había gente que cuando estabas un poco desconectada enseñaba fotos y decía María Isabel ahora está trabajando de camarera, ¿qué está pasando? ¿Qué había de realidad de todo eso? Nada, nada. No, simplemente la gente inventa mucho. Sí que tengo que dar la razón. Mis padres siempre han dicho, ten cuidado con las fotos que te haces. Todos pasamos por épocas de... o sea, vamos vestidos como... por épocas, ¿no? Por modas. Entonces todos pasamos por eso y luego ves una foto y dices, ¿dónde iba yo así? Mejor no hubiera salido de casa. Pero bueno, son edades, son épocas de gente que te rodeas, pero tampoco, no sé, por estar... Y todo viene de una foto que era detrás de una barra, de un bar del amigo de mi padre, o sea que la gente habla más de la cuenta, ¿no? Y nada, esa foto tampoco la quiero dar más importancia porque no la tiene. Tenía 15 años o 16 años, tengo 21 porque todavía no se ha enterado la gente de que esa foto ya tiene sus añitos. Rebarcando. Sí, porque hay fotos actuales muy buenas que se pueden sacar en los periódicos y en cosas, en redes y tal, que... Pero bueno, lo dejo ahí. Y nada, veo eso, que esa foto tiene ya su tiempo. Decían que era camarera, que estaba operada de no sé qué, del cuerpo, no sé. No estoy operada de nada. Soy natural, si me tuviera que operar no sería ni la primera ni la última, lo diría, porque a sincera creo que no me gana nadie. Pero nada, ni camarera ni nada. He estado centrada en mis estudios, para quien tenga la duda, preparándome vocalmente, bailando, o sea, dando clases de baile, de interpretación. Y he estado centrada en mi música. Todos tenemos fotos que vemos y decimos, ¿dónde iba yo vestida así? ¿Sabes? Eso es cierto. Sí, es verdad. Yo creo que todos pasamos por eso. Claro que sí. Luego, es que son modas, son etapas que vivimos, ¿no? Y luego nos reímos de esa foto, porque yo veo esa foto y me río y digo, por Dios. Pero bueno, hay gente que son así, ¿no? ¿Cómo has vivido tú tu adolescencia? ¿El hecho de que estuvieses perseguida continuamente por la prensa? Que, por ejemplo, fotos como esa que igual es inocente, se vea de otra forma. Es que hay que tener cuidado con las cosas que se suben, ¿no? Porque luego te lo sacan y bueno. Pero yo tampoco le doy importancia a esas cosas, porque a mí realmente quien me importa son las personas que me quieren, ¿no? Las que me dan consejos constructivos. Los que hablan más de la cuenta, me da igual. Quien me conoce sabe cómo soy, me importa la gente que eso, que me quiere, que me apoya. Y los demás no... Que se miren ellos sus fotos, los que hablen y después que hablen de ellos. Tras Eurojunior llega una gran oportunidad, que es ponerte al frente de un programa como Los Loonies. ¿Tenías ahí algún referente de presentadora infantil? Porque, Marisabel, te podías haber convertido en la Leticia Sabater de una generación entera. No, 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 no. Yo eso se hizo un contrato, bueno, fueron dos años. Yo la hacía encantada, pues a mí una cámara me encanta, como siempre digo. Y nada, lo hice, me divertí muchísimo, conocí a personas increíbles, que tengo contactos aún. Y bueno, pues algo más para mi currículum. ¿Cómo era trabajar con Los Loonies? ¿Era complicado? No, era divertido, porque a lo mejor mi madre me decía, es que si se pone la mujer abajo, no sé cómo no se te van los ojos a mirar abajo, y tú miras al muñeco. Pero bueno, hay que saber, ¿no? Y yo me metí en mi mundo, yo hablaba con muñecos y ya está.